Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Mariel de Alfiero Informática y este es otro tip rápido de Rhino. En esta ocasión vamos a ver cómo diseñar joyería de una manera muy orgánica y muy creativa. Comenzamos poniendo un círculo en la parte central de nuestra vista frontal y después en la parte derecha vamos a colocar una estrella en la parte superior del círculo. Una vez que tenemos nuestra estrella lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una matriz polar o un array polar y vamos a hacer ocho copias a lo largo, bueno, alrededor de nuestro círculo. Una vez que ya lo tenemos vamos a eliminar el círculo y las tres del lado derecho porque la vamos a rejear y vamos a escalar las estrellas que tenemos del lado izquierdo. La primera se va a quedar del tamaño normal y después vamos a ir haciendo las más chicas punto ocho, punto seis desde el centro, punto cuatro, igual. A lo mejor cuesta un poquito de trabajo buscar el centro en una vista rotada. Este es punto cuatro y la última es punto dos. Buscamos el centro, listo, punto dos. Una vez que ya tenemos nuestras estrellas escaladas lo que vamos a hacer es que vamos a reflejar o darle mirror a las del lado izquierdo para copiar las del lado derecho con shift para que estén alineadas. Una vez que ya tenemos todo nuestro círculo vamos a dar el comando de loft con guión bajo si lo hacen en inglés. y lo que yo voy a hacer es irle cambiando el recorrido a loft desde las puntas de las estrellas. Voy cambiando, voy rotando el recorrido para tener un loft rotado. Entonces voy cambiando a dónde debe de estar cada punto de control en una diferente punta de la estrella. Este va a ir hasta abajo y una vez que ya las tengo doy enter y me van a abrir las opciones de transición. La voy a cerrar, la voy a hacer cerrada y voy a ver las diferentes opciones que tiene. Ajustada, normal, suave, uniforme. A mí me gusta suelta. Vamos a dar clic en aceptar. Vamos a esconder nuestras curvas. En seleccionar curvas y luego las vamos a ocultar. Y vamos a irnos a una vista de ártico para que se perciba mejor lo orgánico y las curvas de nuestra pieza de joyería. Esto podría ser un anillo que se puede imprimir en 3D. Bueno, soy Mariel de Ofir Informática. Gracias por acompañarnos a otro tip rápido de Rhino. Gracias. 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 Gracias.